EN EL CAPITULO ANTERIOR Bueno, supongo que es Henry Parece que Henry tiene un plan Entonces... Uh... Si... Si... Ok... Oh... Si... Es una gran idea ¿Cuál es el plan? ¿Qué? ¿Quién es eso? ¿Nuevo atajo? ¿Susiste el autopilot? Bien, entonces... ¡Ah! El piloto automático El piloto automático ¿Cómo nos mató la maldita hélice? ¿Qué movimiento? No puedo creer que lo hicimos ¡Y seguimos pa'lante! ¡Adiós! 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 ¡ dos? Así que estará escuchando contra los videos por Twitter.. por por Twitter o por Discord o por el grupo de WhatsApp probablemente en cualquiera de los tres vamos a empezar El siguiente que vamos a hacer es Ladrón de Sangre Pura nos quedan 3 las opciones En la otra parte Así que vamos a empezar Muy bien, en el ladrón de Sánchez Pula tenemos El rubí que robamos de los topas La aeronave está destruida El líder de los topas fue cazado No, el líder de los topas creo que huyó Y el gobierno nos tiene en anonimato Y ahora en prisionero Vamos a combinarlo con Escape fantasma sería Que no fuimos detectados y abandonamos a Eddie Así que bueno, vamos a empezar Muy bien La BCC El clan Topal se mantiene intocable por los gobiernos del mundo El lanzamiento del cohete que realizaron esta semana Puso la estación espacial en una órbita estable alrededor del planeta La estación espacial tiene bastantes habitaciones para resguardar a los miembros del clan Así mismo como sus objetos de valor Entre sus objetos se encuentra la esmeralda anonuega robando de la misma What the fuck, ¿qué te pasó Henry? ¿Dónde se fue? Dos semanas después del lanzamiento Hey jefe Nuestros satélites captan un objeto hostil Oh no, ¿es el gobierno? ¿Envidieron a destruir a un destructora por nosotros? No A Henry Ok Eh... ¡Velocidad a luz! A ver, no me da tiempo ni para explicar el tema de lo que pasó A ver Esto pasa, ahora está pasando esto Después de, dos semanas después de lo que De lo De lo que sucedió Eh... De lanzar el cohete En este caso ya el cohete se lanzó Y está en la órbita Y... Y ahora son intocables por los gobiernos Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a robarles Eh... Y bueno, no me dio tiempo para elegir Así que tuve que elegir la primera Lo primero que se me vino a la mente Eh... Ok, te olvidaste de apretar un poco el culo Creo que dice Así que bueno, vamos a empezar Vamos a seguir Y ahora lo que estamos haciendo es Ir a... A lo que sería Para que... Eh... Para entrar en las estaciones de topada Así que bueno Eh... La barrera La meto por el lagazo Lanza la bomba grande ¡Hala mierda! That was an aller on roll ¿A qué hace referencia? A ver Eh... Modo mosquito Wow Oh, sí Funcionó, eh Reporte la situación Oh, sí Eh... Hemos fallado Está en la nave ahora Hemos fallado Ah... Gastamos mucho dinero en eso Sistema de ventilación Armas, oxígeno, almacén, válvulas Gran ventilador Ok Tenemos... Tenemos... Un montón de cosas Vamos a darle A ver Tenemos cantidad, eh Tenemos... Ocho cosas A ver Vamos a lanzarnos Probablemente se funcione Salta más lejos Ok No funcionó Me equivoqué A ver El cohete entonces Ese sí va a funcionar Te subiste un cohete Los cohetes explotan Sí, pero podías saltar del cohete O sea ¿Qué te costaba? Polepaul Eh... Sería la... Garrocha, ¿verdad? Oh Eh... No se notó bien Porque en serio Está blagueado Esta mierda Como odio Cuando pasa eso A ver La catapulta Demasiado abajo Ok No esperaba eso No se supone que las catapultas Lo lanzan para arriba Algo habrá hecho mal A ver Una rampa Oh ¡Ay, chupones! No te preocupes Los topas te van a validar El estacionamiento Pero podía haberse saltado O sea Tampoco es que chocó muy fuerte A ver el puente O sea Solo faltó unos centímetros más Y creo que ahí andaba Eh... La bala de cañón Oh Supongo que las películas No te muestran No es Lo que Lo que muestra ¡Cabum, baby! A ver Algo anda mal Quiero ver algo No entiendo Qué anda pasando En serio Perdónenme Pero de verdad No entiendo Por qué ahora Anda muy mal Muy lagueado Y todo Y eso que no estoy usando Ni el micrófono Ni nada Se me hace raro, eh Ok El teleporte Bueno Imagino Que el teleporter Va a funcionar Lo rompió Oh 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 Ah, la mierda Pero ¿Qué? No me lo puedo creer Ok Llegaste entonces El teleporter Al final funcionó Creo que algunas veces El teleporter También funcionó A ver Eh... Es más O sea, golpearlo Traspasar la pared Abrirlo Expulsar A ver Eh... Vamos a expulsar Oh Ok No pensaba eso Yo pensé que iba a Actuar de otra manera A ver Y si... ¿Qué? ¿Traspasamos la pared? Eh... What? ¿Qué pasó? Esto es muy... Esto es muy de Half-Life Porque... Pasaba eso O sea, vos Le mandabas el noclip Y... Y te salías del mapa Y algunos mapas A veces pasaba eso Que te salía del... Que te sacaba del mapa Y todo Y te dejaban en una zona De la nada A ver Golpear A ver ¿No se supone que ibas a golpear? ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? ¡Hala! ¡Mierda! ¡Cálmate! Ok Eh... Bueno Abrir supongo Ok Eso funcionó Oh Oh no No lo harás Ey Reg Sí Encontré la introsa Espera un momento Es el tipo que nos robó nuestro rubí Y ahora intenta robar nuestra esmeralda Será un placer A ver Eh... Veamos Emerald Tiempo de chance Gritar A ver Eh... A ver ¿Y si gritamos? ¡Joder! ¡Oh! ¡Adiós! A morirse en el espacio ¡Reight Handman! ¡Reight Handman! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Encuéntralo No podemos dejar que se salga con la suya ¡Ey jefe! Lo hemos visto ¡Párenlo! ¡Deténganlo! ¡Disparen el dominio supremo ahora! ¡Oh! ¡Nos van a mandar un láser! ¡Nos jodimos! ¡Eh! ¡Eh! A ver ¡Eh! ¡Punto de cargado! Ah, no me jodas que me manda de nuevo Ah, sí, sí, me manda de nuevo Ya, ya, entendí, entendí A ver Super Henry Si va a funcionar Necesitamos hacer 6 esmeraldas más para hacerte Super Henry Pero si solo hay 3 esmeraldas A ver, agrandador supongo A la mierda Bueno, es hora de irse Adiós Oh Tú Maldito seas Ok Se murió Wow Hicimos mierda a la estación Topa Noticias impactantes La estación espacial Topa fue completamente destruida No tenemos los detalles exactos en este momento Varias cápsulas de escape se avistaron entrando a la atmósfera La cápsula de escape del jefe de las topas fue encontrada Pero no había nadie adentro La fuerza de gobierno dictaron que no saben si sobrevivió El varón de las joyas Bueno, te podías quedar con la cápsula del jefe Digo, yo lo habría hecho Ok, o sea Los hicimos mierda Pero nadie sabe que nosotros hicimos eso A ver, ¿qué me queda? Oh Acá es que no tengo que hacer nada, imagino Sí, porque hice los tres Oh Plántate la que vuela en línea recta Y no va a pasar nada Y no hagas nada A ver Me queda este Ok, gritar Si servía A ver La esmeralda Es algo pesado Sí, la verdad que sí Obviamente Es un pedazo de piedra Me hago la pregunta ¿Cómo mierda cambias eso? Los diamantes y todo No entiendo Chance time Unos dados No entendí hermano A ver Ok, no me queda más nada Muy bien Se fue corto Bastante corto A ver Ahora vamos con Eli Atrapado como convicto Saliado con Eli Y guardia derrotado Empecemos Vamos a ver ¿Qué nos toca ahora? Ok Nos llevamos el diamante Y ahora escapamos Con la chica Con la chica Perdón A la mierda Sé que ha sido Un largo trayecto Pero casi llegamos Has escuchado El clan Topa ¿Cierto? Tienen una base secreta Por aquí Espero no nos dejen Nos dejen acompañarnos Ahora que somos fugitivos ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos están buscando? Todavía Parece que otro gobierno Está aquí Están luchando Contra los Topa No te preocupes Por ellos Enfócate en Henry La chica ¿Estás bien? Sí Tenemos que salir De aquí Estamos sentidos Ducks Son blancos De todos De todos Si te digo La verdad O sea Tienes al gobierno Tienes al otro gobierno Y tienes a los Topa O sea Estás jodido A ver Solo uno puede agarrar Veamos Control Este es un control Un lanzacoheter Y unas alas Y unas alas Y unas alas ¿Cuál era el plan Exactamente? Matarse Tal cual ¿Qué más ibas a hacer? A ver El control Y las alas Se podían haber agarrado Del control Que les costaba Gracias por las alas Son muy buenas A ver La cuerda Y las alas Lo único Que ya me Dos enemigos En la torre De lanzamiento A la mierda ¿Cómo aguantaron? Ok Ya entramos Así que Veamos Máquina del tiempo Un disfraz Corruptic A ver A ver el disfraz A lo mejor funciona ¿Estás serio? Oh sí Qué convincente Ok Yo pensaba En algo más Como ellos Viste A ver El corruptic ¿Qué es? Es un bichito ¿Qué? No me jodas No Hey Me empezó La partida No Yo lo que hago Completo la misión Encontro Un error Ok Let's try Let's try and get up to the Two enemies Towards the launch ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah O sea Se What the fuck Ah Se buggeó O sea Se supone Que ese bicho Fisión Mayida A ver Se supone Que ese bicho Estaba Es un bicho Que hace Bugs y eso Ok A ver La máquina del tiempo Ahora estás preparado Antes no Hace dos años El presente Pero igual van a venir otros Ah El cohete despegará en dos minutos Cuando lleguemos a la cima de esta torre Cruzaremos el puente Llegaremos al cohete Con suerte el clan Topan nos dejará unirnos Ah Dad They are here On the bridge Open fire Roger Deit Afirmativo ¡Ah la mierda! Eh Ah Esta Ah La mano Henry va a recordar eso Ah Le agarró la mano A ver Otra vez Eh Agarrar Pero Fatso A ver El bloque entonces Ah mira Funcionó Rápido Un momento No son topas Espera Tú eres el tipo Que robó nuestro rubí Pero tienes buenas habilidades Los dejaremos unirse Siempre y cuando Nos regresen el rubí Oh mierda Lo que faltaba Pa'l duro Charles encima Ok 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 Tenemos Cuatro destinos A ver Uff A ver Ahora somos un Se supone que El gobierno nos dejó Libres Así que imagino que Si ayudamos al gobierno Nos van a ayudar Ok Ok Me acerco Entren Ok Tengo un plan Debemos disparar Esta barra de soporte A todas las unidades Para atrás Haremos la gran jugada A la mierda Oh vaya Misión completa En serio Buen trabajo Lo hicieron bien Esta es Charles Reportando a la base Tengo un par de amigos Conmigo No adivinarán Quienes son Henry Vaya Y también es Ellie Los teníamos en la mira Un tiempo Ellie ¿Qué habrá hecho exactamente? Gracias por su ayuda hoy No he pensado que Podíamos confiarlo en usted Después de la última vez Después le debemos una Pero tú ¿Qué hiciste? Amigos del perdón O sea ¿Qué carajo es lo que hizo esta mujer? A ver La pregunta que yo me hago es ¿Qué carajo hizo esta mujer Para que Para que la busquen? O sea Esa es mi pregunta A ver Nos quedamos acá A ver Esto obviamente debe ser que no No tengo que tocar nada Sí Se nota Oh Entonces no habrá un Henry 7 Ah no Para yo ya Ya hice Ya hice Ya hice No tengo que apretar nada Al final Va 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 Apreté sin querer Reintentar Pero tenía que apretar el mapa A ver Me queda entonces Lo demás A ver Bueno El gobierno entonces Sí nos ayudó Eh El muro ¿Qué pasa si nos entregamos? Nos entregamos ¿verdad? Ah sí Nos entregamos Ustedes dos Nunca más Volverán a ver La luz del día A la mierda Eh ¿Cómo sería esto? Creo Criogenizados No te puedo creer A ver Ninguno ¿Y qué vas a hacer ahora? Oh Cinco Cuatro ¿Tú crees? ¿Yo que tú saltaría? Sal No Ya que vas a saltar ¿Cómo te pudiste agarrar? Normalmente uno estaría Dentro del cohete Cuando llegas al espacio Ok Entonces Me queda el topa Veamos ¡Tomen esto! Bien hecho Ahora sujétense Esto nos puede pegar No puedo creer Que funcionó ¡Oh! ¡Fuckuckuckuckuckuck! ¡No! ¡Fallamos! ¡Me lo quitaste todo! Mi reputación Está arruinada Y ahora arruinaré La tuya ¡Güey! De esa no se salva Ni a palos Ok Atención a todos Me gustaría presentar A los nuevos miembros Eligieron su bando En el momento adecuado Además Prometieron Devolver el rubí Reclutas del topa Ok Pues vale Bueno No eres el mandamás Pero Está bien Supongo Ok No me queda más nada De ahí ¿Verdad? No se ve que no Ok ¿Qué nos queda? A ver Ladrón de sangre pura Y Presunto muerto Muerte falsa Pero Y no conocemos a Eli Nos queda solo ese Creo que este va a ser El video más corto Que haga Hermano Ok ¿Hola? Si ¿Puedo hablar con el jefe Por favor? No está disponible Bueno Mira Solo estaba preguntando Si el plan del cohete Seguía en acción Ya sabes El plan del cohete Disparar esta estación Espacial en órbita Si En esa donde podemos sentarnos Y No es Ya sabes Salones lujosos Lleno de habitaciones Una gran vista de la tierra Lo suficientemente lejos De cualquier gobierno Metiche Si Sigue en pie entonces Si Claro Nosotros estaríamos saliendo De esa base en la jungla ¿Qué? Relájate amigo Nadie está escuchando aquí ¿Realmente piensas Que alguien va a robar Un cohete entero? Debes estar loco Pues ahí hay uno Capaz de todo Cuatro horas antes del lanzamiento Pues a ver ¿Qué tienes en mente amigo mío? Muy bien A ver No hagamos nada Es un buen inicio Si Tawar Adiós tus órganos Saltar Saltar Así no iba la cosa Si Te podías raspar Pero No pensaba eso Parar Hey pues No puede ser Oh comando Un tipo pasó volando por aquí No pude hacer nada Es demasiado Anda a cagar hermano Le dejaste pasar Payaso ¿Quién es ese? ¿Podemos detenerlo por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah es una mongoose Oh Eh Un intruso ha sido visto por las instalaciones Manténgan sus ojos abiertos Deténganlos y lo ven Tenga Va directo al cohete Cierra la puerta principal A ver El taladro Lag Si O sea si Hay mucho lag Mi PC es una mierda A ver Y no Y no lo voy a mentir No lo voy a mentir Esto Es lo que tengo yo de PC Esto Es lo que tengo yo de PC Yo no tengo nada Una PC gamer Eh Con lucecitas Y todos los chiches Que tú quieras Y encima me pasa esto Que se me traba el teclado Y eso Con todos Con todos los problemas que tengo Te puedo grabar esto Con Con lag y todo Y ya Y si La verdad que si Tengo lag Hasta las tripas Pero Igual puedo traer Lo que puedo traer Pero bueno Sigamos Eh ¿Qué sería esto? Una Eh ¿Cómo se llama esta cosa? La Eh Un mazo Medio Aún sigues ignorando Las lecciones de física Y bueno Tiene sentido también Eh Las Ruedas Ah Para ya entendí No apreté el taladro todavía A ver A ver A ver El taladro A lo mejor funciona este El taladro ese Ahora sí Las ruedas Bueno Sí Funciona Está conduciendo hacia arriba ¿Qué es lo que este tipo hace? ¿Trata de robar nuestro cohete? Ven cárgale de eso Tengo un tiro limpio hacia aquí A ver A ver Acá Oh Primer intento Después de como No sé Cinco o seis Por ahí Que A ver Los tres son martillos A ver Ahí Ay Jue Jajajaja Eso es imposible ¿O sí? Protocolo de lanzamiento De emergencia activado ¿Está piratando el cohete? Reinhardman ¿Dónde estás? Se está No en mi guardia Ok Más velocidad Adiós Misión comple Oh mierda Sin gasolina Y así se iban a ir Encima para allá A ver A ver Desplomar Agarré uno grande Bueno Por lo menos Estás ahí en la punta O sea que No te vas a morir A ver Disparo de precisión No creo que le apunte Tan así No Adiós Y me llevo tu cohete Un año después Bienvenidos al Resort espacial Stigmin Construido De una base Topaz Ha sido remodelada Para su lujo Y disfrute Nosotros los Topaz A bordo Fuimos reformados Y ahora trabajamos Como miembros Los Topaz que quedaron En la tierra Fueron arrestados Como saben El Restor Es administrado Por el hombre En personaje Henry Stigmin Se preguntarán ¿Por qué robaría el cohete De un clan criminal Y convertido en Resort? Nosotros nunca lo sabremos Pero hey No estarían aquí Si eso no hubiera sucedido Disfruten su estancia Y ahí te ganas más plata La verdad Un Resort En medio del espacio Te imaginas Eso estaría genial Elion Moose ¿Por qué puta No haces esto Hermano? O sea Esto sería genial O sea Si te lo pensás bien Sería Una buena idea A ver Ok Tengo muchos errores A ver El limbo Ay Tu cintura Esto Es todo Lo más bajo Que puedes llegar Ok Tenemos Errores Por errores Por errores Ok A ver Tenemos este A ver Los ítems Explosivos pegables O sea Explosivos adhesivos Eso parece A ver La rampa Entonces me queda WI ¿Qué? No Lo hizo Mierda Puedes correr Y huir Pero la concha Siempre te va a alcanzar Eso es el Mario Kart ¿Verdad? Ok ¿Qué me queda? Me queda Acá ¿Cuál El de arriba Solo 95 veces más Para que se rompa A ver Y este era el que yo Este era el que le di ¿Verdad? Sí Era el que le di A la mierda Sigo pensando Que es imposible Eso Y ahí se va Y ahora Se lleva el cohete No puedo creer Que un tipo En serio Sea capaz De hacer Esa mamada Creo que hice todo Ese creo que me falta Que no pase nada Oh ¡A la mierda! Ah Hice todo Encima Que bueno Ok Creo que hicimos ya todo Entonces ¿Verdad? Eso parece Veamos Un, dos, tres Sí Era todo Luego nos queda Estos dos Este Y este Ok Hicimos este Sí Hicimos este Sí Hicimos este Sí En fin Y bueno gente Espero les haya gustado Este video Lamento que no lo esté Haciendo con tanta Emoción Bueno es porque Trato de acostumbrarme A lo que serían Mis horarios Ahora y eso Y voy a tratar de grabar Por la tarde Qué sé yo Eso de las cuatro Cinco Por ahí O las tres Puede ser Perdón Es que acabo de almorzar En fin Y bueno gente Espero les haya gustado Este video Si les ha gustado Por favor Denle me gusta Y suscríbanse A este canal No se olviden De compartir este video Para que más personas Lo puedan llegar a ver También pueden seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Unirte a mis grupos Y apoyar Monitor y mente Al canal Si te interesa Nos vemos en un próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!